Un pescador quien sufrió la amputación de un dedo de una de sus manos mientras se realizaba labores en alta mar fue la primera persona rescatada por la patrullera 110-1 Juan Rafael Mora. El cumplimiento se dio luego de que el guardacostas recibiera una alerta según la cual a 80 millas náuticas suroeste de la entrada al Golfo Dulce en el Pacífico Sur del país, un pescador se encontraba herido. De inmediato, la embarcación Juan Rafael Mora fue desplazada al sitio del accidente, donde lograron contactar una lancha pesquera de nombre Luz Marina con matrícula de puntarenas P3349. A bordo se encontraba un pescador identificado como Julio César Morís Palacios, quien presentaba una amputación del dedo pulgar de la mano derecha, por lo cual fue subido a bordo y se le brindaron primeros auxilios. Posteriormente, la Juan Rafael Mora se dirigió hasta la posición ubicada a 10 millas de la entrada al Golfo Dulce, donde una lancha interceptora de la estación de Golfito realizó un transbordo para llevarlo hasta el citado puerto. La paga rápida de Golfito me van a rescatar y me van a ir para Golfito, para el hospital de Golfito ellos. Estoy agradecido por ellos, gracias a Dios y que le dé buena bendición a la familia y a ustedes los muchachos de la barracota rica. La velocidad del traslado es uno de los aspectos que dejó muy satisfechas a las autoridades de guardacostas del país y que se logró gracias a los nuevos equipos que fueron entregados semanas atrás por los Estados Unidos. Sí, bueno, esto es importante y para también contarle a la ciudadanía, esto lo logramos gracias a las patrulleras que nos dieron los americanos, la Libertador, porque fue un caso muy muy afuera, fueron más de 100 kilómetros, entre 100 y 120 kilómetros que él tuvo ese accidente. Y con esta patrullera tuvimos la capacidad de llegar, socorrerlo, darle la primera contención porque venía sangrando, se apuntó un dedo y lograron llevar a Golfito en un tiempo récord por la velocidad que tienen estas embarcaciones. Entonces estaban muy satisfechos de que el cometido que se pretendía con esta patrullera se están dando logros. Tras llegar al muelle principal de Golfito, el paciente fue atendido por socorristas de la Cruz Roja de la localidad.